Gato Chancho Gato Chancho ¿No te aburres tanto todo el día solo aquí haciendo nada? Lo único que me molesta es ver a ese canon Llamarse todo el día a sus bolas No tiene vergüenza Ok, te daré el privilegio de poder tocarme Pero solo 5 minutos Ya me aburrí ¡Ándate! ¡Ándate! Gati, ¿tú hiciste caca en alguna parte? ¡Hay mal olor! Bitch, cállate. Lo único que haces es quejarte todo el día Tengo cosas importantes que hacer Y ya dormir una siesta mejor Gatito, ¿qué hago? Me ofrecieron un trabajo Donde me pagarían mejor, pero no me gusta tanto ¿Podrás traerme comida de mejor calidad en ese trabajo? Sí ¡Entonces tómalo! Bueno, ya. Lo voy a tomar por ti Ay, mi amor. Yo pago las cuentas Yo te traigo comida. Yo hago todo por ti ¡Lo mínimo que me des amor! ¡Ah, martirio! Gatito, ¿dónde estás? ¡Estúpida! Nunca me encontrarás en este nuevo escondite Siempre encuentro un nuevo escondite Droga, droga, droga. Denme la droga ¡Ah, qué rico! Gatito, ¿qué opinas? ¿Debería invitar a salir al chico que me gusta o no? Si es como los últimos tres, ¡mátame! ¿Es como los últimos tres? ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, estoy planificando tu muerte Puede que sea hoy, puede que sea mañana ¡Nunca lo sabrás! ¿Veamos una serie, Gatito? De acuerdo ¿Veamos otro capítulo? ¿Una? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿El listo que hiciste hoy? Estuve en la ventana 5 horas Luego el sol se corrió Y desde entonces llevo 11 horas aquí ¡Qué vida! ¡Gatito! 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 ¡Gatito!